Y si no estuviéramos aquí, estuviéramos en el expalneario olímpico, con Cheo Andújar. Pero como no fuimos, te la vamos a poner. Se llama día tras día. Ya viene el merenguito, eh. Para mi carnal, el topo. La gente del sonido de La Habana. Dígame, como yo te amo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra. Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Pido al cielo que te proteja. Que siempre estemos igual. Que me ames igual. Que no estar contigo el resto de mi vida. Que podamos estar juntos hasta el final. Poderme despertar con tu sonrisa. Es mi alegría. Es mi alegría. Que es lo más bello cuando estamos cuerpo a cuerpo. Oiga, cachetes. No sé, piénsalo. Estoy yo poniendo salsa. Es tierra colorada. No sé, piénsalo. Pero te juro porque encuentro paz. Ah, pues ya saben. Pido al cielo que te proteja. Que siempre estemos igual. Se llama día tras día. Se llama día tras día. Se llama igual. Quiero estar contigo el resto de mi vida. ¿Para qué quieres sumar? Vamos a estar juntos hasta el final. Poderme despertar con tu sonrisa. Es mi alegría. Día tras día. Día tras día. Porque te quiero día tras día. Quiero tenerte siempre a mi lado para amarte toda la vida. Porque te quiero día tras día. Si estoy triste, pienso en ti y se alegra el alma mía. Te sigo queriendo. ¿Todo bien, Rosita? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Rosita? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por ello llegamos a tierra colorada Hace algunos kilos Y unos ayeres también Porque te quiero día tras día Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando a ti pienso Porque te quiero día tras día No hay dolor que sea eterno No es eterno Si quieres pasar Luego Día tras día Hoy Fernando Brizuela Sonido Némesis Ya se empezó a poner romántico Hoy Como la goza Y la canción también Fernando Brizuela Sonido Némesis Pacachetes que como la goza Hoy Aquí en la tierra colorada Queremos enviar un saludo Para Noé Orozco Para Leonel Orozco Y toda la familia Orozco Toda la gente de sonido Clan de SIR Para mi carnal Juan Carlos Bravo Toda la familia Bravo Que bueno pues hoy Desgraciadamente no pudo estar con nosotros Por motivos de compromisos personales Queremos solicitar la presencia de Luz o Dulce Acá Aunque está ahí En la cabina de sonido Lo solicita Chica Pan Bueno Vámonos para la gente Y como diría Don Peter Sonido Super Dengue Pa' que nos quebramos tanto la cabeza Habiendo tantas cumbias clásicas Sabrosas y buenas Para bailar y gozar Y uno de los temas que queremos dedicar Para toda la gente Que goza de la música clásica Hoy Y uno de los temas que queremos Gracias